Son los personajes e historietas que nos han hecho soñar durante años. Mi muñeco preferido era el Baby Feber, ese era mi muñeco preferido. Pues yo por ejemplo lo tienen allí puesto en una vitrina, que era de los G.I. Joe, un cachivache enorme. Regreso a la infancia este fin de semana en la Casa de la Cultura José Saramago para disfrutar de la tercera edición de Alba Toy. Que sí, cada año pues queremos crecer más y lo vamos consiguiendo. Este año como novedad, primer encuentro nacional de Nancis, algunas de ellas muy serranas, 100% hecho a mano en Albacete. Todo, de todo. Y toda la faldriquera. Todo, mira. Y luego debajo, ¿qué llevamos? A ver. Lleva todo. Y las zapatillas. ¿Las zapatillas las ha hecho usted también? Sí, hombre, sí, con un hilo. También vimos clásicos del cine de los 80 y 90. Los cazafantasmas organizaron una actividad para niños. Un cazafantasmas para la gincana. Tenemos que ir encontrando a todos los fantasmas y luego al final hay un fantasma que se pone en una pantallita y lo tenemos que matar. Y también otros clásicos del juguete para adultos. A estos trenes no les falta detalle. Son tan precisos que han viajado hasta Alemania. Hasta Stuttgart, en Alemania. Estuvimos en un encuentro internacional de Linganet, que es un club internacional y vamos, hemos estado hasta en Alemania. Y no podía faltar en Albatoi el clásico cubo de Rubik. Además, a manos de un bicampeón de España. Consiste en hacer el cubo de Rubik en 55 segundos aproximadamente con los pies. El otro récord es resolver este a ciegas. Torneos y talleres completaron la amplia oferta de Albatoi. Una pasión que tiene cantera. La Legión 501 de la Guerra de las Galaxias viene pisando fuerte.